hola qué tal muy buenas tardes una vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para la primera quincena del mes de agosto vamos a ver qué es lo que viene para ti y qué tipo de situación pues llegar a vivir y sobre todo cuál es el mensaje que te traen las cartas para esta quincena igual puedes llegar a conectar con el mensaje cuando estés viendo este vídeo te recuerdo que mi nombre es y te doy la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y darle la campanita para no perderte futuros vídeos igual no puedes dejar un mensaje si te gusta del vídeo se es conectado con él o si deseas ver algún otro tema en la cajita de los comentarios si te interesa una lectura personalizada puedes contactarme a través de whatsapp o a través de facebook en mis datos están en la cajita de descripción del vídeo que vamos a ver libre que viene para ti en esta en este periodo ok situaciones me habla mucho religioso situaciones que tienen que ver con la religión o incluso con la espiritualidad recuerda que de alguna forma tanto la religión como la espiritualidad es como qué tipo de filosofía vas a vivir o vas perdón con qué tipo de filosofía te vas a guiar en tu vida porque igual tanto personas religiosas como no religiosas o tanto personas espirituales como no espirituales incluso las personas y ateas tienen una forma de cómo guiar su vida y cuáles son sus valores de cuál qué tipo de ideología seguir por así decirlo qué tipo de filosofía de vida y cómo enfrentar por ejemplo las pérdidas de cómo enfrentar la muerte de cómo enfrentar también situaciones dolorosas por ejemplo de cómo cerrar ciclos todo esto recuerda que es son caminos propios que si vamos aprendiendo de tanto de la religión de la incluso de la ciencia porque no de la espiritualidad también pero sobre todo vamos adoptando y vamos haciendo los propios que si hay muchas situaciones donde se va repitiendo como un caminito por ejemplo lo que son las religiones y hay independientemente qué religión tenga o no tenga la razón hay ciertos caminos pautados en los seguidores de esa región o las personas que siguen esa filosofía ese tipo de vida por así decirlo y eso te va como te va marcando ese camino entonces aquí te están diciendo básicamente lo que te están hablando es como evaluar o como de alguna forma ver si realmente estás trabajando en ese camino que tú has elegido porque recuerda que el seguir una religión es un camino de vida es un camino tanto de manera material porque por ejemplo vamos a poner el ejemplo más común la religión cristiana católica donde se tienen ciertos mandamientos donde se tienen como ciertas pautas a seguir lo que digo desconozco mucho de otras religiones pero con la que más he estado en contacto y en lo que sí te dicen es como trabajar ciertas cosas qué tipo de normas sociales o morales debes de seguir para seguir perteneciendo a esta religión y sobre todo seguir como este caminito de vida que es lo que te va a acercar según estas creencias según esta religión según esta filosofía al cielo te va a acercar más a dios te va a ser ayudar a transformar tu espíritu a una energía muchísimo más de luz o una energía de bien etcétera etcétera ok entonces como te digo independientemente del camino que tú sigas te están invitando como a ver este camino para ver si realmente estás acercándote a esa luz a esa sobre todo paz emocional que es lo que algo que de alguna forma se trabaja en todos lados en todos los sentidos incluso hasta la psicología te ayuda a trabajar esto que no necesariamente tiene que ver una creencia en un dios o una creencia en una filosofía o una creencia en una en una religión sino simplemente que tú te sientas a gusto con la vida que tú tienes con y con el trabajo que tú tienes con las emociones que tú estás sintiendo en ese momento tú estés en paz que tú estés de alguna forma preparado para trabajar esas emociones cuando se presenten sepas cómo enfrentar la vida básicamente ok vamos a ver qué más viene para ti mortalidad volvemos a lo mismo aquí siento como que estás trabajando mucho el cierre de ciclos libra estás trabajando mucho también la parte obviamente de las pérdidas no necesariamente tiene significa que tengas que tener una pérdida ojo eh sino que a lo mejor tuviste una pérdida y hablo de pérdida como un ciclo que se tuvo que haber cerrado un duelo que se tuvo que haber vivido no necesariamente tiene que ser una pérdida física donde perdiste a un familiar no puede ser también por ejemplo la pérdida o el cierre del ciclo de trabajo el cierre del ciclo de una escuela porque en el momento en que tú te gradúas por ejemplo de la preparatoria a la universidad o donde tú terminas tu carrera universitaria automáticamente se cierra un ciclo en tu vida y automáticamente también se abre un nuevo ciclo que si conlleva un proceso de para cerrar y conlleva un proceso para abrir ok y son cosas que todas las personas experimentamos los cierres de ciclos el hecho de cumplir años es un cierre de ciclo ¿por qué? porque de alguna forma pasas de una etapa a otra pasas de un ciclo y de hecho muchas veces se maneja ese término como cumpliste tantos ciclos solares porque de alguna forma la edad es una es un término la edad vaya en años es un término que utilizamos mucho para medir el tiempo para medir la sabiduría tanto así que incluso en la parte médica nos dice hay tales enfermedades de personas entre tal y tal edad ok son enfermedades comunes entre tal y tal edad ok por ejemplo los niños aprenden a hablar a tales años o los niños aprenden a caminar a tales años y los niños pueden presentar estos sí sí sintomatología en tales años cuando son bebés cuando están enfermos etc etc se presentan mayormente en tales edades las personas jóvenes presentan la pubertad la adolescencia entre tal y tal edad ok todo esto nos ayuda a digamos de alguna forma definir también cierto camino de vida porque son procesos que si a lo mejor son propios de la naturaleza del ser humano son propios de el cuerpo biológico pero también conlleva una serie de procesos que si pueden ser hormonales si pueden ser a nivel neuronal si pueden ser también a nivel de péptidos vayan al cerebro de cambios físicos de cambios psicológicos emocionales y todo esto que conlleva pero también hay una situación que conlleva un cambio emocional un cambio a nivel de madurez un cambio también incluso en la energía que no es lo misma no es la misma energía de una persona que es activa que está trabajando que está que es una persona que tiene como mucha vitalidad mucha energía que una persona enferma o con una persona con depresión o con una persona con el cáncer terminal y si en muchas veces estas enfermedades también te ayudan a darte cuenta primero que nada a darte cuenta de la mortalidad del ser humano que es básicamente es un cierre del ciclo para el alma porque porque el alma también tiene su proceso después de dejar este cuerpo que si eso es otro estado de conciencia es otro estado de también emociones llamamos de alguna forma porque lo que pasa después de la muerte digo según él y la religión que tú estés procesando según el camino que siga esa alma en concreto y será se irá quitando esas emociones y la trascendiendo irá transformando en su energía esa misma energía es una vibración etc según el camino por el cual haya pasado esa alma ok o ese espíritu o esa energía vaya entonces en este caso lo que te están diciendo también es que hay que trabajar o hay que entender la parte de cerrar ciclos hay cosas en tu vida que no deben de estar en cierto momento de tu vida y a esto me refiero porque creo que es un hincapié aquí hay muchas personas que piensan y lo tengo que dejar si lo voy a explicar un rapidito a ver si se me entiende muchas personas piensan que por ejemplo cuando terminas con una pareja y sobre todo si tenían contacto a través de redes sociales a través de whatsapp que todavía tenían contacto a través de mensajes y la persona que está haciendo el duelo es decir como que está trabajando en superar esa separación y muchas veces sigue en contacto con esta persona con su ex porque cree que su evolución su madurez le permite seguir platicando sin que pase nada pero muchos psicólogos y esto no lo digo yo lo dicen muchos psicólogos que te recomiendan por lo menos el tiempo que te dura el duelo no ver ni hablar ni tener contacto con tu ex en una sola vez para que tu evolución o tu aprendizaje o tu cómo decirlo en tu proceso de sanación sea muchísimo mejor más estable más lineal por así decirlo que obviamente la sanación no es lineal pero un poquito más estable y quizás hasta controlado ok porque si tú dejas esos ciclos abiertos volvemos a lo mismo y como que llega mucho caos porque porque la otra persona está todavía emocionalmente herida y su ego está herido sus emociones están heridas hay dolor hay sufrimiento hay venganza y claro que van a venir reclamos y claro que van a venir incluso tratar de mucho tiempo y Dr. incluso tratar de manipularse tratar de buscarse pero de alguna forma hacer que te retractes de esa ruptura entonces sí hay que entender no solamente esto pasa con los sexes también hay que trabajar la parte de cuando hay una persona que fallece sea a tu amigo, sea tu pareja, sea tus familiares, sea tu compañero de trabajo, hay que vivir un duelo, y eso es lo que te están tratando de decir aquí la muerte, la muerte te está diciendo hay que cerrar ciclos, hay cosas que necesitas cerrar, porque parte de este cierre de ciclos depende mucho tu sanación, hay personas que no saben cerrar el ciclo con una persona que ha fallecido sobre todo familiares, y siguen llore y llore 20, 30, 40, 50 años después y todavía llega su lecho de muerte y todavía están llorando por la pérdida de su papá, de su mamá, y de alguna forma es el camino que ellos eligieron, no es que esté bien o esté mal, es el camino que ellos eligieron, y es la parte de la sanación que ellos eligieron, o es la parte dolorosa que ellos eligieron, al final de cuentas cada quien elige su propio camino, es lo que te están diciendo, da igual, y eso digo, incluso hasta con estas dos cartas podría terminar el video, da igual, el camino que tú elijas, todo termina aquí, y la muerte, ojo con esto, es más que una transformación, de un estado a otro, punto, para una, para un pedacito de madera, si tú le prendes fuego, el fuego representa la muerte por un pedacito de madera, que es lo que queda, quedan cenizas, esas cenizas es transformación, y esa transformación sigue siendo madera pero en otro estado, o sigue siendo parte de esa madera, a lo mejor ya no ya no se puede considerar madera, se puede considerar ceniza, esa ceniza puede ser utilizada por la naturaleza, para otro propósito, ok, no sé si me explico, en este caso te dice, no importa el camino que tú sigas, todo conduce a la muerte, asegúrate que tú estés viviendo en paz, y disfrutando de tu vida, antes de que esto llegue, porque cuando esto llegue, tendrás otro tipo de experiencias, y dejarás de experimentar a través de tu cuerpo, simplemente, es todo lo que te están diciendo, ok, vamos a ver qué más, qué más viene para ti, cambio de posición, totalmente, o sea, es un cambio de ideología, es un cambio de experiencias, es un cambio de, y muchas veces este tipo de cambios llegan cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte, una persona que ha sufrido un infarto, que aparte de que el médico le dice, oye, sabes qué, tienes que cuidar mucho tu dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer, cambiar tu estilo de vida, cambiar, bajarle al estrés, bajarle al trabajo, porque en cualquier momento te puede dar otro infarto, y te vas a ir de este mundo, ok, aquí te están diciendo, viene un cambio de posición, es como una recapitulación de tu vida, para ver lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, y cómo cambiar ese mal, en el hecho de, mal significa, que tú no seas feliz, punto, eso es lo que, lo que te están diciendo aquí, vamos a ver qué más viene para ti, fertilidad, viene, esta fertilidad, me habla mucho de, situaciones que tienen que ver primero que nada con una relación, exparejas, sobre todo, exparejas, quizás también relaciones, ya lo dije, no, dejar atrás lo que ya no sirve, dejar atrás personas, bueno, no es que dejar atrás, es cerrar el ciclo, decir, gracias por esta enseñanza, gracias por este ciclo en mi vida, y ya no quiero más saber de aquí, ya aprendí, ya integré, y ahora a lo que sigue, ok, es como cuando dejamos un trabajo, punto, dejamos el trabajo, gracias por la experiencia aprendida, gracias por el dinero obtenido, gracias por los aprendizajes, por las herramientas, que yo tuve que también aprender, porque también es parte de mi esfuerzo, no solamente es gracias a la empresa, sino también gracias a mí, ojo, es un, quizás es un 50-50, en este caso, donde, pues aprendí, gané ciertas cosas, perdí otras, ¿por qué?, porque también perdemos miedos, también perdemos, de alguna forma, situaciones que ya no necesitamos, cada cierto tiempo vamos cerrando ciclos, volvemos a lo mismo, un día que pasa, es un ciclo, y ya no se vuelve a repetir, así tal cual, ok, y aquí Osiris está diciendo, también tiene que ver con la fertilidad, significa creación, tiene la oportunidad de crear algo nuevo para ti, en el momento en que tú cierras ciclos, es un nuevo momento para aprovechar una oportunidad, o para crear una oportunidad en tu vida, ok, vamos a ver qué más viene para ti, salud, totalmente, el hecho de personas que no aprenden a cerrar, o que no cierran en su momento, les va afectando la salud, porque se quedan con emociones, quedan con emociones, eh, ancladas, y aquí tenemos la corte de la salud, no sé si, ahí está, ya enfocó, ok, la corte de la salud te habla mucho de eso, de que cuando tú aprendes a fluir, todo fluye, salud, dinero, abundancia, creatividad, y sí encontrarás obstáculos, y aprendes a superar esos obstáculos, es parte de la vida, ok, pero cuando no fluyes, ¿qué es lo que llega cuando no fluyes?, llegan obstáculos, llegan preocupaciones, llegan emociones, llega todo, todo lo malo, y simplemente se presenta esto, ¿qué significa esto?, significa mortalidad y salud, significa que de alguna forma empiezas a enfermar, ¿por qué?, porque dejas de crear, tu energía empieza a vibrar en energía de muerte y no energía de creación, ¿por qué?, porque tú estás aquí metido con energías donde no quieres cerrar el ciclo, donde todo es malo, donde todo es separación, donde todo es dolor, y por eso es que muchas personas que están enfermas, ojo, traen una carga emocional muy, 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 muy fuerte, por eso es que existen herramientas como la biodescodificación, que te ayuda a encontrar la raíz emocional de tus síntomas o de tus enfermedades incluso, y de muchas cosas que tú estás viviendo, se pueden descodificar o biodescodificar, según obviamente lo que estés viviendo, y para eso obviamente pues tienes que acudir a una persona que sepa manejar bien esta herramienta, ¿ok?, y sí, te están diciendo que básicamente viene como un cambio, te vas a estar enfocando más en tu salud, y el hecho también de cerrar ciclos, pues claro que te centra en tu salud, ¿por qué?, tu salud emocional, tu salud mental, tu estabilidad, todo esto es parte también de tu salud, no nada más lo físico, vamos a ver la carta que te corona, mira, tenemos la tribuna, estás cargando emociones de familia, estás cargando emociones de sociedad, estás cargando emociones de compañeros de trabajo, estás cargando muchas, muchas, muchas emociones, incluso veo también personas con, tienen como, no es que sean algunas personas, pudieron tener la tendencia a tener doble personalidad, a una personalidad reprimida, o una situación donde hay muchas cosas que por miedo no se atreven a hacer, o hay muchas cosas que vienes arrastrando de familia, hay muchas cosas que vienen arrastrando de relaciones fallidas, o de relaciones pasadas, ok, si te están diciendo aquí, Libra, que si viene un cambio, o te están invitando a hacer un cambio, un cambio en tu salud mental, emocional, psicológica, y sobre todo observar tus caminos de vida, o tus experiencias de vida, que tanto ha cerrado ciclos, que ciclos se quedan pendientes por cerrar, que ciclos se quedan pendientes por trabajar, y sobre todo, que vienes arrastrando, que viene repitiendo, para poder cerrarlo, porque básicamente un ciclo repetitivo, es algo que no se ha cerrado, ok, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, si te ha gustado darle like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente vídeo, muchas bendiciones, y hasta el vego.